y dos hombres fueron asesinados con disparos de arma de fuego en el barrio obrero de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay. Los responsables cedieron a la fuga. Las víctimas fueron identificadas como Esteban Martínez Pérez, de 30 años, y Diego Damián Rojas Bugarín, de 20 años. El doble homicidio se produjo en la noche del domingo en plena vía pública del barrio obrero de la ciudad de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay. Los fallecidos se desplazaban a bordo de una camioneta marca Volkswagen tipo Saveiro, cuando cuatro sicarios que se desplazaban en dos motocicletas efectuaron los disparos. Los desconocidos, quienes portaban diferentes tipos de armas, cedieron la fuga tras asesinar a los jóvenes. Intervino personal de la comisaría tercera de Pedro Juan Caballero, y el hecho fue comunicado al Ministerio Público. que me informaron que van a estar recabando algunas cámaras de seguridad de los vecinos para ver si obtienen alguna información. Un joven de 19 años murió de un disparo tras una pelea que se dio en la ciudad de Luque. Esta víctima fatal intentó defender a sus amigos en dicha pelea. La víctima fatal fue identificada como José Fernández, de 19 años, quien murió de un disparo de arma de fuego tras intentar defender a uno de sus amigos en una riña. El fallecido cuenta con antecedentes penales y sería adicto a las drogas, por lo que la policía investiga un posible caso de ajustes de cuenta entre presuntos adictos en la zona. El problema en sí no fue directamente con el fallecido, sino que fue con su primo, con quien primeramente se ve en el circuito cerrado que el de Remena Naranja va y se pelea. También se nota de que el primo, el fallecido, viene y el otro le dispara directamente en la cabeza. Este también se asocia a lo que los vecinos, o sea, lo que vieron el caso, se asocia a lo que pasó. O sea, que hay un problema de... El problema no fue directamente con el fallecido, sino que el problema fue con el primo que estaba sentado en el lugar. ¿Sería vecino también del lugar esta persona no se... Vive cerca de donde ellos estaban sentados, donde se ve que se va de Remena Naranja y se pelean, y de ahí a pocos metros. En la mañana de este domingo, una mujer identificada como Avelina Vera, de 46 años de edad, fue ejecutada de varios disparos. El terrible hecho ocurrió en un camino vecinal de la compañía Rincón de Luna, de la localidad de San Pedro del Paraná, Itapúa. Según el testimonio de los lugareños, escucharon tres disparos de arma de fuego, y tras el hecho, los presuntos asesinos huyeron del sitio. Según mencionó César del Valle, de 24 años, hijo de la mujer asesinada, que la misma salió de su domicilio hasta un campo ubicado a 300 metros de la vivienda, en donde normalmente trasladaba a pastear a sus animales vacunos, y en un momento dado se escucharon los disparos. Rápidamente al verificar, encontraron el cuerpo de la mujer tendido en un camino de tierra. De acuerdo a la inspección realizada por el médico forense Dr. Fernando Martínez, diagnosticó como probable causa de muerte traumatismo de cráneo encefálico penetrante por disparos de arma de fuego. Finalmente, por orden del asistente fiscal Ariel Martínez, el cuerpo de la mujer fue entregada a sus familiares. Un empleado de una distribuidora fue asaltado cuando se encontraba realizando el lavado de manos antes de ingresar a un banco de la ciudad nueva de esta capital departamental. Los delincuentes que llegaron en motocicleta se alzaron con dinero en efectivo, en cantidad aún no determinada. El atraco ocurrió en la mañana del domingo sobre la avenida Julio César Requelme de esta ciudad. Resultó víctima Óscar Abraham Ruiz Pérez, de 20 años, trabajador de la distribuidora Brumado. De acuerdo a los datos policiales, el joven llegó hasta la sucursal del Banco Familiar del barrio Ciudad Nueva a fin de depositar dinero en efectivo. Para cumplir el protocolo sanitario, estableció como medida preventiva durante la pandemia del COVID-19, el trabajador se dispuso a lavarse las manos antes de ingresar al local, momento en que se acercaron a él dos hombres a bordo de una motocicleta de color rojo. Muchos demás datos se desconocen. El que iba de acompañante descendió del vehículo e intimó a la víctima a que entregue el dinero y no sin antes dominarlo mediante un golpe en la cabeza con la culata de un arma de fuego. La Policía Nacional registró un intento de robo en la madrugada de este domingo en la sucursal de un banco, ubicada en la ciudad de Orqueta, departamento de Concepción. Los delincuentes cortaron el sistema de alarmas y las cámaras del circuito cerrado e ingresaron por un boquete. Una tentativa de robo agravado se registró el domingo en horas de la madrugada, en el interior de la sucursal de Visión Banco, ubicada sobre la avenida Mariscal López del barrio Las Mercedes de la ciudad de Orqueta. El objetivo era la bóveda. Los autores del hecho se encontraban con paraderos desconocidos tras abandonar el lugar de forma apresurosa. La Policía Nacional tuvo conocimiento del hecho a través de una llamada telefónica del Sistema de Emergencias 911, donde se comunicó que se había activado la alarma en el citado banco. Personal de la Comisaría Tercera de Orqueta se constituyó en el sitio. Una vez en el lugar, no se pudo observar irregularidades en la parte externa del local. Sin embargo, en la parte trasera del edificio se localizó un boquete en la pared de la cocina, por donde presumiblemente ingresaron los supuestos autores. Además, se encontraron herramientas que fueron utilizadas para el intento de robo como paraguas, barreta, destornillador, radio volki y un taladro. En Fernando de la Mora, un hombre de 76 años que padece del mal de Parkinson, fue víctima de un asalto dentro de su propia vivienda por parte de dos hombres, que se llevaron dinero y también un automóvil. Horas después, los delincuentes volvieron a abandonar el vehículo. De manera cobarde, los delincuentes esperaron que los familiares de Don Mario Enciso lo dejen solo para poder entrar a la casa ubicada en la zona sur de Fernando de la Mora. Al verse totalmente desprotegido, Don Mario no tuvo más opción que entregar todos sus ahorros a los delincuentes, que además también le quitaron las llaves de su auto para poder escapar. Don Mario dijo que no lo golpearon, pero que en todo momento fue encañonado y amenazado por parte de los ladrones. Yo estuve sentado en el sofá y ahí me atacó. Ahí llegó, me atacó, ya sacó el arma, me apuntó el arma y ya está. Ahí ya me quedé nomás ya. No me podía levantar. No podía levantar. Y después me dijo, me llegó a la pieza. Pasa la pieza, pasa la pieza. ¿Te golpearon, Don Mario? No me golpearon, pero sí que el arma me apuntaron así y me encañonaron. Ahí, me encañonaron. Sí, eso sí me hicieron. ¿Tenían tapabocas o estaban a cara de cubierta? Tapabocas. ¿Jóvenes todavía? 40 años. No muy joven. ¿Te pidieron la llave del auto también? Me pidieron. Llevó el auto, sacó el auto, llevó y después abandonaron por ahí. Y en las cercanías por ahí. Horas después de haber cometido el golpe, los delincuentes abandonaron el vehículo y ahora...